Te voy a hablar de la cerveza. ¿Sabías que es una bebida cuaresmal? Algunos piensan que es una bebida pagana, no cristiana como el vino, porque el vino está mencionado en la Biblia muchas veces, lo tomaba Jesús, e incluso alguna de sus parábolas hace mención al vino. Y en cambio la cerveza tiene raíces que se remontan al año 3400 a.C. en la zona de Persia, e incluso tenía su función ritual. Pero perfectamente la cerveza puede ser bíblica, porque los ingredientes con que se fabrica son mencionados en la Biblia. El agua, la levadura, los granos... La cerveza moderna es una de las tres cosas que la civilización le debe al catolicismo. Las otras dos son los hospitales y las universidades. Durante más de 1500 años, los monjes han fabricado cerveza a sus monasterios y fabrican las mejores cervezas en la actualidad. Monasterios irtencienses y benedictinos y algunos franciscanos europeos se financian con la fabricación de cerveza. La cerveza revolucionó la salud medieval, porque era segura para tomar en contraposición con el agua y más barata que la leche. Además era muy alimenticia, por lo que la hacía apta para la familia, para los hospitales, orfanatos, etc. Por eso conserva el nombre, desde aquellos tiempos, de el pan líquido. Los monjes europeos monopolizaron la fabricación de cerveza hasta que les fue quitado el monopolio en el siglo XIII. En aquellas épocas, los monjes estaban autorizados a consumir hasta 5 litros por día, lo que aumentaban cuaresma porque era el único alimento que ingerían en los 40 días. Grandes santos eran fanáticos de la cerveza como San Nicolás y Serranulfo predicaba contra el agua y a favor de la cerveza. Santa Brígida también era muy aficionada y realizó milagros con la cerveza. En este artículo te contamos la interesante historia católica de la cerveza y cómo ha tenido un nuevo vigor monástico en los últimos años. Es una buena lectura para Cuarejo. Además, la cerveza no emborracha. ¡Gracias! ¡Gracias!